bienvenidos una vez más a producción curiosa en este vídeo te vamos a presentar el chavo del ocho y la triste historia que lo dejó sin papás a continuación quien no ha escuchado alguna vez en su vida sobre el chavo del ocho hasta la actualidad la serie sigue calando en el corazón de sus televidentes y es que entre ocurrencias y enseñanzas nos deja mucho de qué aprender el chavo del ocho es uno de los personajes más queridos en varias partes del mundo pero sobre todo en américa latina la teleserie fue protagonizada por el recordado roberto gómez bolaño y actualmente ha dejado de transmitirse en méxico puesto que el canal a cargo de su emisión no llega a un acuerdo con roberto gómez su hijo tras conocerse esta información se ha comenzado a destapar secretos nunca antes conocidos de la historia verdadera del chavo como por ejemplo cuál era el verdadero nombre del chavo del ocho conoció a sus padres y todo ello te lo contaremos a continuación el verdadero nombre del chavo del ocho la información que se ha revelado y está escrita en el manual del chavo del ocho indica que su verdadero nombre es rodolfo pietro filiberto rafael o google el mí y que llegó a la vecindad luego de estar en un orfanato aunque en la serie cada vez que le preguntan su nombre algo o alguien lo interrumpía de manera extraoficial en el manual del chavo del ocho se logra saber el nombre de este famoso y querido niño conoció a sus padres el personaje nunca llegó a conocer a su padre ni a su madre según cuenta el libro el diario del chavo del ocho de acuerdo con esta historia el chavo fue abandonado en una guardería y luego terminó en un orfanato como ya lo mencionamos anteriormente tras haber permanecido en el orfanato por un buen tiempo decidió escaparse y en medio de una tormenta y lluvia llegó a la vecindad su nuevo hogar tiempo más tarde vivió con una mujer de la tercera edad en el departamento número 8 hasta que ella murió y pasó a vivir en todas las casas es decir el chavo del 8 no vivía en el barril sólo aquí se escondía para jugar y esconderse de los golpes de su vecino y hasta aquí el vídeo de hoy en producción curiosa espero que te haya llamado la atención esta información que a los fanáticos de la serie recordada del chavo del 8 nos ha llenado el corazón espero que no dejes tu like déjanos aquí abajo tu comentario comparte esta información con todos tus amigos y no te olvides de suscribirte a nuestro canal nos vemos en un siguiente vídeo en producción curiosa